De Epigravagia, Obi-Wan Este es el destino, pues, de todo maestro. La responsabilidad de un padre, sin ser padre. Enseñar a vivir la vida, desde fuera, templa, modera, recapacita, siente. No te des tanta prisa en hacerte viejo. Vive a través de mis ojos los colores que tú imaginas brillantes, y yo sé huecos. ¿Cómo explicarte que he visto ese mismo camino en el que tú quieres perderte? Ve despacito, te lo ruego, sorbo a sorbo, porque tu triunfo será tuyo, pero también será mío, y cómo dolerá entonces tu fracaso.